El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está pidiendo en privado a Ucrania que se muestre públicamente abierta a negociar con Rusia y abandone su negativa de dialogar a no ser que el presidente ruso, Vladimir Putin, abandone el poder, informa The Washington Post. Esa petición de Washington no busca obligar a Ucrania a sentarse a negociar, según el diario, que cita a fuentes conocedoras de las discusiones internas. En vez de ser una forma de presión a Ucrania, esta estrategia busca asegurar que el gobierno ucraniano mantiene el apoyo que necesita de otras naciones, que están sufriendo las consecuencias de la guerra con una inflación y precios de la energía disparados, recoge el rotativo. La fatiga sobre Ucrania es una realidad para algunos de nuestros socios. Ha reconocido al medio un responsable estadounidense bajo condición de anonimato. No obstante, el gobierno estadounidense también ha trasladado a Kiev su convencimiento de que ninguna de las ofertas rusas para negociar tienen credibilidad alguna, dada sus exageradas demandas, que prácticamente equivalen a una rendición incondicional y el reconocimiento implícito de la soberanía rusa, sobre los territorios ucranianos que se ha incorporado. De hecho, a finales de septiembre, tras las anexiones rusas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró imposible negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Negociaremos con el nuevo presidente, manifestó en un discurso. Asimismo, responsables estadounidenses consultados por el diario no descartan la posibilidad de que Zelensky respalde una reapertura de las negociaciones una vez llegado el invierno, cuando las bajas temperaturas prácticamente imposibiliten los combates y se abra una ventana a la diplomacia.